¡Venga, ponte algo ahí! ¡Toma! ¡Para que salga, para que salga saliente! ¡No me lo das! ¡Pues están robando los balones! ¡Sí! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, Carlitos! ¡Venga, vamos a jugar! ¡Carlitos de medio y... ¡Ya juega esto! ¡Alberto! 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 ¡Venga, ya, con los palos! ¡Venga, ya, con los palos! ¡Venga, oye! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Venga, y la mañana que van a dar los pantines! ¡Vámonos! ¡Ven aquí también! Pues ya voy esta semana. ¡Ven, Álvaro, bien! El miércoles es firme. ¡Vamos, vamos! El tema de... ...no voy por ahí por esta semana. ...no voy por ahí por esta semana. ¡Pablo, bien! ¡Sácalo, sácalo! ¡Puérvelo! ¡Puérvelo! ¡A uno, yo empiezo! ¡La vez no por el medio! ...no hay una gente aquí. ¿Por qué no tienes? ¿Dónde? ...no hay una compañera de Navidad. ¡Oye, no puede bajar solo Rodrigo, eh! ¡No puede bajar solo Rodrigo! El miércoles es viernes. ¡Vale, Rodri, venga! ¡Vamos con el entrenamiento, fuerte! ¡Sí! ¡Venga, Pedro! Mira, te lo bajé antes por el medio malo. Se lo bajé... ¡Vamos, saca! Ese día se me olvidó. Cuando vino a dar una especialista, vio él que lo había que sacar de monedero. ¿Sí o no? ¿Qué te decía el dinero? Y al final yo pensé que tenía mi trabajo... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡A mí sí me pagó! De todas maneras, escúchate, tienen que pagar estos señores, eh! ¿Me oyes? No, 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 no. Me prefiero dártelo ya, porque si no, vamos a estar así igual. Entonces... Y me ha dado este... Mira, no me ha dado un par de... ¡Vino! Mira... ¡Abrate! Toma, toma, te voy a dar ya... Vale, y así le doy a ella. El marco que... Vale. Ciento tres sesiones. Vale, estos son de 26 entonces. Son de 26. Muchas gracias. Gracias. De nada. Y Costa también te quería pagar. Sí, Costa me la ha dado, esto es muy de costo. No! ¡Pasa! Pasa, justa y pasa, justa y pasa. ¡Bien! ¡Llorido, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien... ¡Bien! ¡Buena! ¡Eso es, Rodrigo! O sea, empujar, eso es Ataca, Rodrigo, no pase Apoyarle Lo ha solo Gírate Eso es Ataca, ataca, venga, dale, Rodrigo Sigue ¡Vamos! 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 Se ha subido el caballito. Sí, sí, ahora. El árbitro lo ha visto. Alberto lo ha visto aquí. Si no se placa no se ve hace nada. No hay juego si no se placa. ¡Arriba! ¿Hay algún que también se ha hecho? ¿Cómo nos la busca? ¿A dónde anda vais a ir a la hora? Pues yo veía que con el viento y la estrellita de la economía. Porque fue, imagínense, que está bien. ¿Era para que llevas esa obra? Pedro, Rachi, Pedro, Borja, sal. ¿Pero para que llevas esa obra? ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Venga, venga, venga! Pedro, hay que terminar los placajes, eh. Hay que terminarlos. ¡Ale, Rodri, eh! Venga, fuerte. ¡Señor, con alto! ¡Venga, José! ¡Con ganas! ¡Alguna! ¡P долga! De salvation,анный a médium, de Miabluc, confusa, peste. ¡Venga, Pablo! Un saludo. ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Esperar valor!